De tal manera me amó, que su vida no está firmó, hasta el final él se entregó. Y a la muerte fue porque, mi amor, de tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero no de a mi alma me preguntarán. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque mi amor viviré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque murió por mí. Con mi Jesús caminaré, porque mi amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque mi amor, hasta el final él se entregó. Y a la muerte fue porque, mi amor, de tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar. El precio es grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Y a la muerte fue porque, mi amor, hasta el final él se entregó. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, con mi Jesús caminaré. Con mi Jesús caminaré, porque mi Jesús caminaré. De su amor yo cantaré. Y te amaré, con mi Jesús caminaré. Y te amaré, con su amor que me amaré. Y con su amor yo viviré, su amor yo cantaré. Y con su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, Porque me amó a mí Por su amor Por su amor Yo viviré En su amor Yo cantaré Y con mi Jesús A mí me amaré Porque me dio por mí Me seguiré Y él, Señor Yo te seguiré Con mi alma, mente y corazón